Por parte de todo el equipo interdisciplinario, invitamos a toda la comunidad de Manablanca y Cartagenicta a que hagan parte del Centro de Vida Sensorial. Los esperamos. Hoy Manablanca queda con un centro de discapacidad dotado con un centro de vida sensorial. Dentro del Centro de Discapacidad va a quedar un lugar especial para los niños con dificultades de aprendizaje. El Centro de Vida Sensorial es darle más expectativa a nuestros niños con problemas de aprendizaje y digamos que la comunidad tenga lo que el alcalde les prometió en su campaña. Yo era una de las que tenía que desplazarme a esta faca y pues ya como decían ellos muchas veces hay muchas mamás que no tienen para el transporte y pues esta es una buena posibilidad para que nuestros niños sigan en este aprendizaje. Yo creo que es una buena labor del alcalde y pues todos los que están en medio de este proceso pues porque yo era una de las que tenía que desplazarme a esta faca y el alcalde nos cumplió con recuperando a faca tatía.